¡Bendiciones, queridos amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia La Psíquica. Hoy es viernes 22 de enero del 2021. Mucho gusto de saludarlos y de mandarles este gran abrazo a todos mis queridos seguidores, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Les mando muchas bendiciones y buenas vibras para todos. Espero que estén bien después de todo el estrés que hemos vivido todos estos días. ¿Se acuerdan de la toma de posesión que fue el día 20 de enero? Afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada en la ceremonia de inauguración del presidente Joe Biden, porque el FBI se movilizó rápido y pudieron dar con las personas que estaban haciendo el plan para hacerle cosas malas al evento, desbaratarlo y destruir todo lo que habían preparado. Pero si ustedes se fijan, porque han pasado muchas veces las imágenes en televisión, todos estaban muy temerosos, se les veía el miedo que tenían y no era para menos, con tanta amenaza que había, ¿verdad? Pero gracias a Dios y gracias a todas las oraciones de las personas que participaron en las oraciones pidiendo para que no sucediera nada trágico, todo terminó muy bien. Pero eso no significa que ya estamos libres de cualquier amenaza, de cualquier peligro. Hay que estar siempre alerta, siempre orando, rezando para que nada suceda porque nos esperan muchas sorpresas desagradables, pero ojalá que ninguna de mis predicciones se cumpla, no me da más gusto que eso, porque eso eran predicciones muy duras, difíciles, pero yo quiero que la gente tenga mente positiva, porque cuando uno piensa positivo, todo sale bien. Así que gracias a todos los que estuvieron al pendiente, como les repito, afortunadamente el FBI se movió rápido, se movilizó y pudieron descubrir a 12 personas de la guardia que estaban custodiando el Capitolio, pudieron descubrir que estaban planificando hacer algo terrible. Inmediatamente los quitaron y los echaron de ahí, los sacaron, no sé qué hicieron con ellos y los arrestaron o algo, pero los quitaron de ahí, que no estuvieran ahí provocando más miedo. Estoy acordando de la imagen de Lady Gaga cuando salió a cantar, se le veía el miedo en sus ojitos y también temblaba de frío un poco, pero aún así se le podía ver, se le traslucía a través de su vestido el chaleco antibalas que llevaba y eso estuvo perfecto, porque nunca se sabe, no se sabía dónde iba a saltar la liebre, aunque ya las autoridades les habían dado la noticia de que todas las personas que estaban involucradas en un plan para atacar, habían sido puestos fuera de ahí. Pero bueno, qué bueno que pasó así, que todo estuvo bien y gracias a Dios. El día de hoy yo voy a hacerles un ritual para todos ustedes, porque sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Este ritual consiste en una vela enamorada, el color de la amatista. La piedra de amatista sirve para tres cosas. Primero, para quitar un poco la ansiedad, bueno, en su totalidad. La depresión y la tristeza. Son tres cosas, tres condiciones de las que estamos ahorita padeciendo todo el mundo. Yo también, porque soy igual que ustedes, no porque sea psíquica o clarividente, yo voy a estar inmune a toda esta ansiedad que se está viviendo. Yo también tengo ataques de ansiedad, de tristeza y de mucha depresión, porque me parece que esto no vaya a tener final nunca y entonces me empiezo a poner mal. Pero afortunadamente tengo mis piedras de amatista en casa que me ayudan a relajarme y a seguir adelante con mi vida y con mi familia. Entonces yo quiero compartir con ustedes este ritual que es tan sencillo, sobre todo fácil de hacer y muy barato. Es solamente comprar una velita de este tamaño, mírenla, de color moradito, morado, porque ese es el color de la piedra amatista. El morado tiene una energía muy bonita y calma la ansiedad, la tristeza y la depresión. Ese es el color que usamos para relajarnos y tranquilizarnos y no tener ese sentimiento de profunda tristeza que todo el mundo está pasando por ahora. Pronto las cosas van a cambiar y si hacemos este ritual, todos vamos a tener mejor funcionamiento en el diario vivir. Miren, yo tengo una piedra de amatista grande. Esta me la trajo una amiga desde allá de León, Guanajuato, donde están las minas de las piedras, de los cuarzos. Me la trajo como regalo hace algunos años. Y desde que tengo esta piedra, mi funcionamiento ha sido... Bueno, no les digo que no me pongo mal, pero en cuanto me siento agobiada, hago esto y me limpio todo mi cuarto. Así que yo la tengo donde quiera que voy, la tengo en el dormitorio, a veces estoy en la sala, la tengo en la sala. Ahorita la tengo aquí para mostrárselas a ustedes. Amatista, esa es la piedra que nos ayuda, el cuarzo que nos ayuda a retirar todas esas tres condiciones que son agobiantes para el ser humano. Así que mis queridos amigos, compren una velita morada y se visten de color morado como estoy yo en este momento. Esta es una blusa morada. El color morado sienta muy bonito a todo el mundo. Cuando hagan el ritual, no importa el horario que lo hagan, ni el día que lo hagan. Solamente háganlo con el material que corresponde, que es una velita morada y una blusa morada o camisa morada si algún hombre lo piensa hacer. Y recen una oración, la de su predilección, a la oración que ustedes más fe le tengan. Pueden rezar el Padre Nuestro, pueden rezar el Credo, pueden rezar o simplemente pueden hablar con Dios. Porque no solamente rezando, se puede uno comunicar con Dios también, orando, hablando directamente. O le rezan una oración a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo que derrame todas sus bendiciones sobre todos y que nos quite esa angustia que nos está ahogando a todo el mundo. Así que es un ritual muy sencillo, muy pequeño, muy barato, la velita. Ahora bien, yo les hago la invitación para que visiten mi página de Instagram, Alicia La Psíquica Oficial, donde les voy a estar mostrando las imágenes de las piedras de amatista de la manera en que las pueden obtener y usar. Se puede obtener en pulseras de piedra de amatista o en simplemente un llavero que tenga el mismo material de amatista, el cuarzo. Lo pueden llevar, un llavero es más personal, lo pueden andar llevando en su cartera o en sus llaves y llevarlo para donde quiera que vayan para que anden relajados y tranquilos. También la pulsera, la pulsera de amatista es súper poderosa porque esa piedra es, tiene mucha, mucha magia, mucha, tiene mucho poder para ayudar al ser humano. Así que visiten mi página de Instagram para que puedan ver de qué manera pueden usar la piedra de amatista y traerla siempre con ustedes. Pero por lo pronto hagan ese ritual que les digo, no importa las veces que lo quieran hacer, cuando se sientan agobiados, cuando sienten que no encuentran la salida, que tienen depresión crónica, esto ayuda. La vela morada y el color de ropa morada y la oración de su predilección es todo lo que necesitan. Lo pueden hacer las veces que quieran a la semana o si lo quieren hacer diario, está bien. Compren una velita para todos los días o una vez al mes o una vez a la semana, como ustedes lo prefieran y se van a ir, mira, mejorando toda esa ansiedad que tienen aquí en la boca del estómago porque hemos estado pasando por tiempos terriblemente difíciles y eso no se nos va a quitar de un día para otro, por supuesto, ¿verdad? Hay que luchar y hay que hacer las cosas espirituales apropiadas para mejorar nuestra forma de sentir y de vivir. Queridos amigos, les agradezco mucho por todo el apoyo que me dan gracias, les mando muchas bendiciones, buenas vibras para todos, pero sobre todo que pasen un muy feliz fin de semana porque ya es viernes y ya mañana pues, bueno, desde ahora ya comienza el fin de semana, ¿verdad? Porque pues el cuerpo lo sabe. Los quiero mucho, bendiciones a todos y los veo en el próximo video. Bye!